Este viernes, como parte de las labores legislativas, se llevó a cabo una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Fomento Agropecuario para continuar con el análisis de la Iniciativa de Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola para el Estado de Guanajuato. En la mesa de trabajo se revisaron los artículos pendientes y se realizaron diversos comentarios sobre las atribuciones de las dependencias estatales que participarían, sobre la supervisión del uso de plaguicidas, los apoyos y estímulos que se dan a los productores, el impacto presupuestal de la iniciativa, su viabilidad del Programa Estatal de Desarrollo Agrícola, la integración del Comité Estatal Agrícola, el plazo para la entrada en vigor de las disposiciones, entre otros. Finalmente, el legislador Paulo Bañuelos agradeció la intervención de los participantes y mencionó que los comentarios expuestos serían impactados en el proyecto de dictamen. Asimismo, refirió que los temas pendientes se revisarán en una próxima mesa de trabajo, con la cual sería la cuarta mesa al respecto por la amplitud de áreas que conecta dicha ley. Estuvieron presentes en la reunión el diputado Paulo Bañuelos Rosales como presidente, representante de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural y la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chobuel Mendoza.